Miles de niños en Oriente Medio se han visto afectados por las guerras y perseguidos o desplazados por la violencia. Sus padres luchan día a día para alimentar a sus hijos y sobrevivir. Por eso la Orden de Malta lanza la campaña Haz que cuente la cuaresma, en la que pide donar lo que gastarías en la comida de los viernes de cuaresma para alimentar a niños refugiados de Oriente Medio. Por ejemplo una comida de 10 euros sería suficiente para 10 niños de Oriente Medio o una cena de 15 euros proporcionaría comida escolar para otros 15 niños. La idea es sustituir el almuerzo de un día por un plato de arroz o sopa de verduras para donar a los niños lo que normalmente se gastaría.